Reducir los delitos y los accidentes de tránsito para evitar tragedias en el país está entre los principales ejes de trabajo y prioridades de la Policía Nacional para este año 2020. Para esto se fortalecerá también el sistema de vigilancia y patrullaje en las diferentes modalidades. Por tanto, nosotros tenemos como meta mantener la tasa de homicidio en 8 por cada 100.000 habitantes, la mejor tasa de toda la región, disminuir en un 5% los delitos de mayor peligrosidad. Nos estamos refiriendo a los homicidios, las violaciones, lesiones graves, robos con intimidación, es decir, los asaltos, los robos con violencia y los robos con fuerza ocurridos en el país. También pretendemos reducir en relación al año 2019 en un 5% los fallecidos en accidentes de tránsito. De la misma manera, la institución del orden pretende reducir la violencia intrafamiliar y las muertes por femicidio a través de un trabajo articulado con las instituciones del Estado y los gobiernos municipales. Prevenir la violencia juvenil intrafamiliar para una cultura de dignidad, respeto, no violencia, reconciliación y paz. Con el Ejército de Nicaragua se ejecutarán planes coordinados para enfrentar al crimen organizado, delito que se viene controlando desde hace años atrás. Garantizando la seguridad en los puestos de control de fronteras marítimas y aéreas, ejecutando planes nacionales y regionales en contra del narcotráfico internacional, la trata y tráfico de personas, el robo y hurto de vehículos. Pretendemos siempre mantener nuestro territorio libre de mara y pandilla y también vamos a enfrentar el delito de secuestro. 31 nuevas estaciones policiales serán construidas en los diferentes municipios. 150 medios de transporte serán adquiridos y se garantizará una atención ágil y oportuna al llamado de emergencia de la línea 118. Con cámara de Luis Vargas en Crónica TN8, Dalila Álvarez.